Planta, palomas de alas, tan elegante Siempre tan solitaria, vagando errante Quiero decirte algo que llevo dentro, dentro de mí Quiero también que sepa lo que yo siento y sufro por ti Vuelven los tiempos de aguas por en sus campos Triste paso las noches, ahogado en llanto Ya no pude mirarte, tampoco hablarte de nuestro amor Sigue pagando errante, volando sola mejor a Dios Ya no pude mirarte, como hablarte de nuestro amor Sigue pagando errante, volando sola mejor a Dios Planta, palomas de alas, tan elegante Planta, palomas de alas Planta, palomas de alas, tan elegante